Si ella quiere, por toda la vida. ¿Cómo ha dicho? Repítalo. Por toda la vida. Y esta vez muy en serio, de verdad. Lo que usted está intentando decirme es que... es que ha pensado casarse con ella. Sí. Sé lo que me vas a decir. Y estoy dispuesto a... no sé cómo explicarlo. ¿Por qué apagas esa luz? ¿Qué ocurre? Nada, nada. Sigue hablando. Le escucho. No sabe usted cómo le escucho. A mí. No sé. ¿Puedo decir algo más de lo que he dicho? Contéstame, Luisito. ¿Y quién me garantiza sus intenciones? ¿Es que no te basta mi palabra? ¿De honor? ¿De honor? ¿Es suficiente? Sí. Luisa está aquí. ¿A mi lado? No. Sí. Y yo la pongo en sus manos, jefe. Es lo único que tengo. Cuídemela bien. Como ella se merece. ¿Por qué hablas así? ¿Te marchas? Mi hermana es feliz. Ya no me necesita. Perdóneme si me voy sin despedirme. Sin darle un abrazo. Pero aunque no lo parezca... ...soy blando. Y llorar no es de hombres. No te vayas. Espera. Adiós, jefe. Y que Dios le bendiga. Luisa. Luisa, ¿por qué se ha ido tu hermano? ¿Es verdad que estás ahí? Sí. ¿Por qué no contestabas? Pero has oído todo lo que le he dicho a tu hermano. Estoy esperando tu respuesta. ¿Cómo que no? Vas a reírte y no lo vas a creer. Nadie me ha besado todavía. Te lo juro. ¿No te ríes? No. 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 Americanos, canarios, buros. Perdón. No pueden fumar. Como no sea con las orejas.